la colonia vaso se ubica a espaldas de una negociación conocida como smart and final ubicada en el municipio de playas de rosarito también es muy conocida esta localidad ya que cuenta con un pequeño callejón el cual da acceso a una sección de la playa del propio municipio la cual es visitada por muchísimas personas día con día familias enteras se dan cita en este lugar también en este callejón se encuentra un gran contenedor de basura el cual tiene una capacidad aproximada de 9 toneladas de desperdicios lamentablemente algunas personas sin hogar las cuales anteriormente residían en la plaza san fernando han tomado posesión de este contenedor de basura prácticamente viven ahí y de los desperdicios que se llegan a tirar en este gran contenedor de basura recogen lo que más pueden para con ello tratar de venderlo en los centros de reciclaje y sacar algo de ganancias así lo manifiestan quienes residan en la colonia vaso quienes están completamente hartos de esta situación claro está por la mala imagen que dan a la ciudadanía también nos han manifestado que en algunas ocasiones han sido víctimas de algunos atracos ya ha habido vecinos los cuales han sido despojados de sus posesiones han llamado en numerosas ocasiones al 911 para solicitar algo de apoyo pero lamentablemente las unidades de la policía municipal llegan tarde y ya no pueden hacer absolutamente nada también han solicitado que retiran a esas personas las cuales se retiran por cortos temporadas de tiempo para posteriormente volver y pernoctar en este contenedor de desperdicios con imágenes en exclusiva para CNR Noticias, Luis González ¡Gracias! ¡Gracias!